Hola marketers, Uber ha llegado a los 40 millones de usuarios activos al mes y estaréis pensando ¿y por qué hablamos de esto si total en España no podemos usarlo? Bueno, tranquilos, podéis usar Uber Eats para pediros unas pizzas que es lo que nos dejan actualmente hacer en España con Uber pero es bueno que seamos conscientes de lo que está petándolo en el resto del mundo para entender que es todo lo que estamos dejando de disfrutar por los problemas legislativos aquí en España. 40 millones de usuarios al mes activos es básicamente, para que hagas una idea LinkedIn tiene sobre 200 millones de usuarios activos pero claro, ¿a qué significa usuarios que entran en Uber para pedir un taxi y pagar? No como en LinkedIn que al final es compartir contenidos y temas más de redes sociales. De media, según las declaraciones que hizo el responsable de Uber en una conferencia hace unos días se gastan una media de 46 euros al mes que puede parecer poco pero es básicamente porque en muchísimos países Uber en general es muy barato es decir, damos fe de que cuando uno puede usar Uber en general crea dependencia y porque además tiene muchas opciones bastante económicas. Entre algunas cosas ¿por qué? Porque la mayor parte de los ingresos que tiene Uber de media en general o de su crecimiento se basa en el uso de Uber Pool que es la parte de car sharing, de compartir coches de que alguien no se coja un taxi para sí mismo sino para compartir trayectos con otros y que así comparten los costes y le sale aún más barato lo cual en España sería equivalente a BlaBlaCar pero aquí BlaBlaCar pretendidamente no orientado a autobeneficio en cambio Uber sí, planteado como negocio. Están facturando ahora mismo, según nuestras declaraciones, alrededor de 1.500 millones de euros al mes lo cual supone un crecimiento semestral del 60% semestral es decir, que están dando saltos de gigante. Tanto saltan que Uber, como recordaréis, en general no es una marca que esté generando beneficios porque aún está en fase expansiva y está invirtiendo en muchísimas iniciativas nuevas una de ellas es lo de Uber Eats para cutre países como España en la que no le dejan trabajar en sus proyectos fundamentales y otra es incluso la vía de la robótica esta línea que está incipiente en todas las marcas, todo el mundo habla de ellas del coche automatizado, el coche sin conductor lo cual en sí es una buena contradicción con su modelo de negocio actual pero que deja a las claras que no le temen a esa innovación constante de igual ahora somos esto pero en tres años tenemos que, aunque quede feo despedir a todos nuestros conductores para plantearnos un nuevo modelo de negocio para pivotar, como le encanta que diga a Rafa, mi compañera de Marketing for eCommerce. El único pero que ahora mismo tiene Uber en el mundo aparte de la legislación española, hemos dicho esto ya está en China donde su competidor Didi Shuxing lo ha vencido está clarísimo que China es siempre la excepción es decir, pasa con Amazon, Alibaba siempre hay el occidental y el modelo chino que en China se demuestra como un mercado muy complicado para entrar y Uber no lo ha conseguido y ha salido de China expulsado por Didi Shuxing que deben ser también tremendos. Esto es todo, hasta mañana.